Se nos pide resolver la ecuación lineal dada en una variable. Para el primer paso, simplificaremos la ecuación. Simplificar una ecuación significa eliminar paréntesis, y combinar términos similares en ambos lados de la ecuación. Observe cómo el lado derecho de la ecuación no se simplifica porque no tenemos paréntesis o términos similares, pero podemos simplificar el lado izquierdo distribuyendo cuatro o cinco para borrar el paréntesis. Debido a que la distribución implica una fracción, escribamos los dos productos. Tenemos 4 5 veces 2x más 4 5 veces 3 es igual a 5 2x menos 3. Y ahora para determinar los dos productos, dado que ambos productos involucran una fracción, escriba 2x como fracción y 3 como fracción con un denominador de 1. Observe cómo no hay factores comunes entre los numeradores y los denominadores y, por lo tanto, para multiplicar, simplemente multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Porque 4 por 2 es 8, y 5 por 1 es 5. Aquí el producto es 8 5x, entonces tenemos más. Nuevamente, nada se simplifica. 4 por 3 es 12, 5 por 1 es 5, tenemos 2 es 5, igual a la derecha todavía tenemos 5 2x menos 3. Ahora la ecuación está simplificada, pero observe cómo todavía tenemos fracciones en la ecuación, por lo tanto, si bien podríamos resolver la ecuación dejando las fracciones en la ecuación, borremos las fracciones de la ecuación, multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador de las fracciones, que es el mínimo común múltiplo de 5 y 2. Como el mínimo común múltiplo de 5 y 2 es 10, la pantalla LCD es 10, entonces el siguiente paso borraremos las fracciones de la ecuación multiplicando ambos los lados por 10. Tenemos 10 veces la cantidad 8 5x más 12 es 5. Es igual a 10 veces la cantidad 5 2x menos 3. Y vamos a escribir cada producto, tenemos 10 veces 8 5x, más 10 veces 12 es 5. Es igual a 10 veces 5 2x menos 10 veces 3. Y para los productos que involucran una fracción, escribamos 10 como una fracción con un denominador de 1. Y ahora determine cada producto, simplificando antes de multiplicar, 5 y 10 comparten un factor común de 5, hay uno de 5 en 5 y 2 en 5. Esto es ahora 2 veces 8x, que es 16x. Además, de nuevo simplificando, hay uno de 5 en 5 y 2 en 5. Esto es ahora 2 veces 12, que es 24. Es igual en el lado derecho, nuevamente simplificando, hay uno 2 en 2 y 5 2 en 10. Esto es ahora 5 veces 5x, que es 25x. Y luego tenemos menos 10 veces 3 es 30. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable en un lado de la ecuación, y el término constante en el otro. Ahora, como tenemos términos variables en ambos lados y constantes en ambos lados, sumaremos o restaremos para recopilar los términos variables en un lado y los términos constantes en el otro. Mirando los términos variables, porque tenemos 16x a la izquierda y 25x a la derecha, para que tengamos un coeficiente positivo en el término x, recopilemos los términos variables en el lado derecho. Mirando el lado izquierdo, necesitamos sumar o restar para deshacer 16x positivo, lo que significa que para el siguiente paso, restaremos 16x a ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda, 16x menos 16x es 0, razón por la cual restamos 16x en ambos lados. El lado izquierdo ahora es 24. 24 es igual a, a la derecha, 25x menos 16x es 9x. Y todavía tenemos menos 30. Nuevamente, todavía necesitamos aislar el término variable 9x en un lado de la ecuación mediante la recopilación de los términos constantes en el otro lado, lo que significa que el siguiente paso es deshacer este menos 30 realizando la operación opuesta a ambos los lados de la ecuación, el siguiente paso es agregar 30 a ambos lados. Simplificando, a la izquierda, 24 más 30 es 54. Tenemos 54 iguales, a la derecha, negativo 30 más 30 es 0, lo que nuevamente es la razón por la que agregamos 30 a ambos lados, el lado derecho ahora es solo 9x. Ahora tenemos la ecuación 54 es igual a 9x. Observe cómo el término variable está aislado en un lado, y el término constante está aislado en el otro. El siguiente paso es multiplicar o dividir para aislar x o resolver la ecuación para x. Y como 9x significa 9 veces x, para deshacer la multiplicación y resolver x, el siguiente paso es dividir ambos lados entre 9. Simplificando primero el lado derecho, 9 dividido entre 9 es igual a 1. Una vez x es x, tenemos x igual, a la izquierda, 54 dividido entre 9 es igual a 6. 6 es igual a x es equivalente a 2x es igual a 6, que es la solución a la ecuación. Lo que significa que si sustituimos 6 por x, de vuelta a la ecuación original, debe satisfacer la ecuación o hacer que la ecuación sea verdadera. Tomemos el tiempo y verifiquemos nuestra solución. Sustituyendo x por 6 en la ecuación original, tenemos 4 5 veces la cantidad 2 veces 6 más 3. Es igual a 5 2 por 6 menos 3. Y ahora simplificamos ambos lados de la ecuación siguiendo el orden de las operaciones. A la izquierda, primero simplificamos dentro del paréntesis, multiplicamos antes de sumar, 2 veces 6 es 12. Tenemos 4 5 veces la cantidad 12 más 3. Es igual en el lado derecho, multiplicamos antes de restar, 6 es equivalente a 6 sobre 1. Simplificando antes de multiplicar, hay 1 2 en 2 y 3 2 en 6. 5 por 3 es 15, el lado derecho se simplifica a 15 menos 3. De vuelta a la izquierda, simplificamos dentro del paréntesis, 12 más 3 son 15, tenemos 4 5 veces 15. Igual a la derecha, 15 menos 3 es 12, de regreso a la izquierda multiplicamos. Simplificando antes de multiplicar, hay 1 de 5 en 5 y 3 de 5 en 15. Ahora tenemos 4 por 3, que es 12. 12 es igual a 12 es verdadero, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.